¿Cómo creamos esos memes? En realidad, es un poco lo que decía la charla. Nosotros no creamos esos memes ni creamos la cultura. Eso al final orgánicamente surge. Y lo único que nosotros podemos hacer es entenderlo y modificarlo un poco, influenciarlo. Sí que es verdad que hay momentos en que con todos esos chistes y tal y cual, como líder a lo mejor te da un poco de que pensar. Pero la realidad es que descubriendo un poco, cuando descubrí que esos memes son parte de la cultura, aprendí también a decir, bueno, eso es parte y es positivo. Y lo defenderé como defiendo muchos otros memes, como hacer TDD, haciendo Continuous Delivery. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo vendemos lechugas online? Entonces, son dos etapas muy distintas de una empresa. Y como tal, exteriormente puede parecer que seamos muy distintas. Pero la realidad es que la cultura a más alto nivel, todo ese toyotismo, esa forma de hacer las cosas, esa calidad total, es padre de las dos culturas. Sí, al final la realidad te da muchas sorpresas. Creo que esperábamos un boom mucho más rápido. Y lo que está haciendo es que estamos encontrando ese boom, pero mucho más escalonado. Nos estamos dando cuenta que realmente no, estamos todos los días llenando. Creíamos que eso iba a ser antes, nos relajamos y ahora nos estamos dando cuenta que eso es un problema. Y luego otra cosa que menospreciamos sin ninguna duda es la parte del reparto. Solucionar el reparto es algo que yo creo que nadie lo ha hecho todavía. Es un problema muy grande y nosotros desde el principio, sin ninguna duda, lo hemos menospreciado y ahora nos toca resolverlo.